Junto a Rodrigo, junto a todos los vecinos, mirá la cantidad de gente que hay. Un viernes frío, de noche. La verdad yo estoy feliz, loco la vida, esperanzado más que nada, ¿no? En que este proyecto de Rodrigo, de nuestro sector, del Partido Nacional, llegue a buen puerto. Tenemos que defender los logros del Gobierno Nacional, que son muchísimos. Tenemos que defender las cosas que se han hecho bien durante nuestro Gobierno, el Maldonado, y hacerlo aún mejor. El desafío es hacerlo mejor, ¿no? El desafío creo que es seguir gobernando Maldonado con otra forma de ver las cosas, el programa social, el deporte, lo cultural, el trabajar sobre las cosas que la gente necesita. Yo creo que viene por ahí la mano, creo que ese es el Maldonado que precisamos para adelante. Creo que hay que continuar con lo que está bien, pero que también hay que tener otra forma de ver las cosas, porque hacer lo mismo es estancarnos, ¿no? Y estancarse en cualquier aspecto de la vida es malo, no está bueno. Y yo creo que con Rodrigo, con todo este equipo y con toda la gente que se va a seguir sumando, estamos en condiciones de seguir adelante con este departamento maravilloso. Primero que nada, estamos en esto de tener una lista propia, en una interna, para ser una candidatura a la Diputación, porque Rodrigo nos pidió, porque Rodrigo quiere que así sea, porque Rodrigo cuando nos llamó nos dijo quiero que seas nacionalista para que defiendas esta causa, y estamos en eso. Y después, aprender de lo que saben, ¿no? ¡Viva Darwin Correa!